La preparación... ¿Qué pasa, Vale? El gorrito. Mi amor, te queda lindo. Están las dos preciosas. Bueno, vamos a ver qué opinan tanto Dolly como Leán de las entregas que hicieron ustedes. Todos ustedes, señores del jurado. La arepa fue una buena resolución porque no le dio el tiempo para la otra. Mandó media y media. Pero fíjate que media quedó totalmente vacía de relleno. Para mí está un poquito cruda. Sí, un poquito cruda. La carne le faltaba un poquito más de cocción. Está rico en guacamole, ¿verdad? El guacamole está bien sedoso, suavecito. Está interesante. La arepa también me gusta. Fíjate acá que hay un pedacito bien crocante. Está fantástica. A ver. Aunque le gusta roquí. Para mí es un momento. Este me gusta. Mirá. Yo creo que cuando uno hace algo relleno, está muy rico relleno, pero debería estar bien picadito el pollo porque en realidad estos pañuelitos son un poco para comerlos a mano, ¿no? Ojalá sea la salsa. A mí la salsa me gusta. Siento un exceso del curry como muy pastoso en boca al final. Pero me parece que es un curry en polvo, ¿eh? Sí, sí. Bueno, por eso mismo, digo, hay que saber manejar la jugada. Debe ser un relleno un poco más compacto. La ensalada está bien condimentada, ¿verdad? Súper rico. Bien. Bien. Tengo mi decisión, Dori, ¿eh? Yo la veo re difícil, pero hay dos muy buenas propuestas. Una está mejor. Atención, chef. Tienen cinco segundos para tomar una decisión. Valeria presentó maza filo rellena de pollo y hierba con ensalada, Cindy. Arepa rellena con carne salteada y dip de guacamole. ¿Alguna de ellas quedará contratada? ¿Será la que ocupe el último lugar vacante de nuestros cocineros contratados para la próxima etapa de la competencia? La decisión está en manos de Dolly Yrigoyen y de Leandro Bousada. Bueno, bueno, bueno. Bueno, qué momento, Dolly. Tenemos acá a dos cocineras. Quiero decir que Cindy dijo, para mí ya, con que Dolly haya degustado mi plato. Ya gané. Ya gané. Estoy feliz. Está feliz de haber cocinado para vos. Yo quiero que después pruebes la arepa. Sí. Porque está muy bien crocante de un lado, del otro lado hasta un poquito. Para mí le falta un poquito de cocción. Sí, falló un poco para mí el timing de la cocina. Sí. Y sobre todo por este tipo de cocina. Exactamente. En la arepa, vos estás acostumbrada a hacer algo mal, al fuego. Es diferente. El tiempo del guacamole está delicioso, sabroso, muy cremoso, está muy bien condimentado. Y el relleno de carne está rico, está sabroso también. Pero la mitad de la arepa estaba rellena, la otra mitad no, y no alcanzaste a hacer la segunda. Claro, al estar tan caliente, en el momento, y me quedó un poquito gruesa, costó poder hacerlo de manera pareja y qué bueno que la cocción... Para mí el relleno estaba interesante, quizás te jugó el tiempo una mala pasada para que esté un poquito más, no te digo como una desmechada, pero más blandito. Ok. Ya nos contaron un poquito de los pros y los contras de la entrega de Cindy. ¿Los pros y los contras de la entrega de Vale? No, a mí en líneas generales me gustó el plato. Como lo dije, para mí la cremita está súper bien y hace un buen matrimonio con el bocadito. Quizás por el tipo de curry que usaste lo sentí muy pastoso. Y que el relleno coincido con Dolly, que hubiese estado como que no se me separe tanto. Cuando lo cortás a la mitad como que se te desarmaba, como que algo que amalgame ahí. La ensalada me encantó de la línea. Bien, Ara. La pregunta es, ¿alguna de estas dos cocineras acá presentes, encargadas de las últimas entregas del día, queda contratada? ¿Es la cocinera que va a ocupar el último lugar vacante de los contratados en esta etapa de la competencia? Bueno, hay una y ustedes dos que va a quedar contratada. Me encantaría que vayan las dos. Las dos no se pueden porque tenemos una sola vacante, Dolly. La cocinera que queda contratada, que ocupa el último lugar vacante en esta etapa de contrataciones. Entonces, Dolly, ¿es...? La cocinera contratada y que pasa a formar parte del restaurante de pasaplatos es Valeria. ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale, felicitaciones! ¡Lo lograste! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, me llora, mi infierno! ¡Estás contenta! ¡Estoy feliz! ¡Está emocionada! ¡Vengan, vengan, acérquense! Bueno, un aplauso. Vení, Cindy, mi amor. Vení. Un aplauso para Cindy, que lo dio todo. ¡Aplausos! Que lamentablemente está fuera de la competencia. ¡Ven, adelante! Tenemos a Valeria contratada. Valeria que, bueno, va a formar parte de la próxima etapa. Próxima etapa de competencia que arranca mañana. Mañana finalmente, Roberto, inauguramos el restaurante. ¡Adiós! Con todo, con los 18 cocineros contratados. Muchas gracias.